Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de fiesta como ella se fue. ¿Con quién estás? Dila que la quiero, dila que me muero de tanto esperar. Que vuelva yo. Que las rondas no son buenas, que hacen daño. Que dan penas que se acaban por llorar. Que dan penas que se acaban por llorar. Que dan penas que se acaban por llorar.